Hola que tal soy David Ochoa y les traigo en esta ocasión el teléfono Motorola DeFi Mini el XT320, un teléfono de gama media que está disponible en México y en otros lugares como España y Latinoamérica. Este es un teléfono con el sistema operativo Android, pueden ustedes ver la caja que es pequeña, el teléfono también lo es, es un teléfono con una pantalla de 3.2 pulgadas, ahorita les voy a enseñar más del teléfono, pero como siempre quiero enseñarles el contenido de la caja, tiene su cargador, esta es la parte que va conectada a la corriente y su cable que es de USB a micro USB, el cable lo conecta al cargador o a la computadora y el micro USB lo conectan al teléfono, ahorita les voy a enseñar por donde. Esta es una caja pequeña que solamente trae esas dos cosas y el manual, el manual viene en español y tiene pues mucha información sobre todo si ustedes son usuarios de Android les va a funcionar muy bien. Eso es todo lo que incluye la caja, este es un teléfono como ya les dije de gama media y ahorita vamos a ver en sí el teléfono. Bueno pues este teléfono de la serie DeFi está diseñado para que ustedes, pues no que lo traten mal, pero aguante algunos golpes, el teléfono tiene un material resistente, la pantalla es de Gorilla Glass, es decir que no se raya, no se raya con, no sé si lo guardan en la bolsa con las llaves, etc. Es resistente al agua y al polvo y pues aquí por ejemplo pueden ustedes ver y ahorita les voy a enseñar que no tiene ningún orificio. Todos los conectores están tapados precisamente para tener esa certificación de que puede resistir el agua y el polvo. Esa es la entrada de audio, una entrada de 3.5 milímetros estándar para que ustedes le pongan audífonos o manos libres alámbrico. Por un lado tiene, por este lado tiene los botones de volumen y tiene también botón de cámara que eso se agradece, ya pocos teléfonos tienen el botón de la cámara. Del otro lado tiene el conector USB que también tiene una cubierta para protegerlo del agua y del polvo. Por la parte de abajo no se ve nada, la parte de arriba ya vimos el conector de audio y también el botón de apagado, encendido y bloqueado. Por la parte de atrás tiene la cámara, es una cámara de 3 megapíxeles con flash. En la parte de abajo tenemos el switch que detiene la tapa y una bocina. Vamos a ponerlo en la posición abierta para que pueda abrirlo. Es un poco difícil, está diseñado precisamente para que no le entre, como les decía, agua y polvo. Pero quiero abrirlo para enseñarles el interior. ¿Dónde está la batería? Es una batería de 1650 miliamperes, que en el tiempo que estuve usando aguantó bien. Esta es la batería. Por debajo encuentran el sim y la ranura para la tarjeta. Tiene una tarjeta de 2 gigabytes. Es poco, pero ustedes pueden aumentar la capacidad con una tarjeta de hasta 32. Ok. Bueno, pues entonces ahora sí vamos a encenderlo. Este es un teléfono 3G que tiene conexiones hsdpa, tiene wifi y con el wifi también pueden ustedes compartir los datos. Tiene hotspot wifi para compartir los datos de su teléfono. Tiene GPS, DLNA, que es este protocolo para transmitir sus multimedios, lo que tengan los vídeos, música, etcétera, que esté en el teléfono, que lo compartan a otro dispositivo. Tiene bluetooth y pues estas son las pantallas. Tiene seis pantallas donde pueden ustedes poner aplicaciones o widgets. Es Android 2.3 y tiene un procesador de 600 megahertz. Eso significa que es un teléfono no muy poderoso. Tiene poco almacenamiento. Pero bueno, es un teléfono barato de entrada. 3 mil pesos aquí en México y ustedes pueden aprovechar, además de la cámara trasera, la cámara frontal. Esta es la cámara frontal. Es VGA, pero le sirve muy bien para tomar sus fotografías o para usarlo en videollamadas. Instale el programa Skype, hice una prueba utilizando la red wifi y la videollamada funcionó bien, considerando que es un teléfono, como les dije, barato. Además de la cámara, tiene estos botones que son táctiles, el botón de menú, el botón para regresar, el botón de home y el de búsqueda. Tiene acceso, por supuesto, a todos los servicios de Google, Gmail, los mapas, YouTube, etcétera. Y tiene aquí, les voy a enseñar uno de los widgets que proporciona Motorola en este teléfono. Todos los programas que ven ahí son los que más recientemente he usado. Cuando ustedes usan una aplicación, por ejemplo, fíjense ahí que tenemos al centro el portal móvil, la cámara, un montón, pero no está el Google Talk. Voy a ejecutar el Google Talk. Y entonces ya apareció en este widget de las aplicaciones más recientes. Algo que me gustó de este teléfono es que incluye el teclado swipe. En lugar de que ustedes tengan que tocar las teclas una por una, vamos a ponerlo aquí. Escribir texto. Y voy a deslizar mi dedo. Entonces, está tratando de adivinar las palabras. Lo trae por default. No lo tienen que descargar ustedes. Eso es algo bueno de este teléfono. En realidad tiene poco espacio para las aplicaciones. Acá está la barra de notificaciones. Y al momento que le instalan ustedes, no sé, 10 aplicaciones, ya les dice que tiene poco espacio. Lo que pueden ustedes hacer cuando quieran su teléfono es ponerle una tarjeta micro SD de mayor capacidad. Y entonces, cuando aparezca esto de poco espacio, les van a mandar las aplicaciones. Y ustedes la pueden mover a la tarjeta SD y así liberar espacio. El espacio del teléfono, el espacio interno, es apenas de 165 megabytes. Tiene acceso a la tienda Google Play Store. Este widget que les enseñé es el de las aplicaciones más usadas. Y tiene un similar para los contactos. Que ya se lo quité, pero bueno, es lo mismo. Nada más que en lugar de poner aplicaciones, les pone a las personas que han contactado recientemente. Esto se llama Moto Switch. Moto Switch es nuevo de Motorola. Y bueno, es un teléfono de gama media. 3,000 pesos en México. Tiene radio FM. Se vende como un teléfono resistente al polvo, a las rayeduras, al agua. Entonces, si ustedes están buscando un teléfono Android de entrada, pues este es el Motorola DeFi Mini XT320 con Android 2.3. Desafortunadamente, Motorola no se distingue por actualizar mucho sus teléfonos. Pero bueno, esta fue la revisión del Motorola DeFi Mini XT320 para Byte Podcast.